Bienvenidos a Tomb Raider 3 Estoy a dos niveles del final pero lo más difícil, lo peor es Esto es lo que estoy hablando Así que este nivel, la ciudad perdida de Dios Ni idea si es una ciudad mítica real Real, el hecho de que el vídeo de la ciudad de Dios sea real, no sé pero El caso es que sí, el tercer nivel de la Antártida El más largo Madre mía, será mejor que me valen palomitas Y voy a hacerlo en esto, no me siento de todo preparado para esto, para esta etapa No sé por qué voy a estar acá al rato con esa mala cultura y activar una palanca y no saber qué cresta estoy activando Primero, primero, los diamantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por los que quedaron los cuatro artefactos que tengo que recuperar, me acuerdo que se lo robaron a Lara, ¿verdad? Tenía los cuatro, se lo robaron, ojo con este por ahí, pista arriba. Esa palanca de ahí no era necesaria, en el camino de regreso, ¿verdad? Esa mascarita ahí tiene idea, pero al final del nivel anterior a este vi unos Moais, bueno son los Moais, bueno son las culturas, con culturas aquí en Chile, pero esas culturas son de origen polinésico, o sea, una forma muy indirecta de una aparición de Chile en videojuegos, demasiado indirecta, Moais en Tomb Raider 3. Los números que indiqué recién, eran para esta clave. Lo primero se iba acá, a ensayar un nivel sin grabarlo, es un infierno acá. Lo insisto, no me siento seguro todavía, lo insisto por recoger cuatro mascaras, mascaras oceanicas se llaman, son las llaves para llegar a la última etapa. El problema es lo que viene ahora. Hay algunas clases de libélulas mutantes, con unos cristales verdes en la cola. Aunque pareciera no son venenosos, pero se entorban. Sobre todo porque vienen en grandes cantidades, y lo peor, uno por uno. Y una forma muy fuerte de atrasarse en la etapa es tratar de matarlo uno por uno. Así que vamos a intentar avanzar sobre la marcha. Viene de ese agujero de ahí al fondo donde hay un secreto, y ahí va a salir otro. Lo que me costó aprenderme, la ubicación de estas plataformas invisibles. Ahora que bajéis en rápido, lo más importante de ese grado. Había granada y munición de magmo. No tengo un botiquín, pero... Pero... Pero es... ¿Cómo dice la palabra? Precipible. Ahora sí. Hay que motivar. Pues podría quedarme quieto en un lugar y matarlo a todos. Creo que son aproximadamente veinte. Pero veinte que van a vivir en filita uno por uno, pero... Voy a consumir demasiado tiempo. Así que puedo dejar pasar algunos. ¿Por qué esta es la mutación final de... Quienes se pusieron a algún producto químico del meteorito? Es casi claro lo hace rato. Digo lo que decía Will al final de la etapa anterior. O sea, al final del primer nivel de la Antártida. Algo que alteró los genes Ox de quienes se... Occión de genética ahí. Terminaron mutando. Primero era hombre foca. Después... Salió una cosa parecida a Nemesis. Y ahora son estos. Llegamos al meollo de la cuestión. Sí. Un salón con cuatro puertas. Cuatro cada una equivale a los cuatro elementos. Lo típico. Vamos a empezar por el que menos ensaye. El fuego. Lo más difícil al principio, ¿verdad? Ojo con eso. Las partes seguras. De momento debería saltar así. Ah, mira ese botiquín. Como voy rápido. ¡Oh! Ah, no, 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 no. No pasa nada. Arriba había una trampa. Así que. No pasa nada. Va a estar ahí tranquilo. Y bueno. Una trampa. Era como un tronco rodante. Llega hasta... Bueno, frena donde hay un botiquín. Pero va a obstruir el botiquín. No lo voy a poder recoger. Imposible. Pasa. Un momentito. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. pasada bueno no 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 perdon, perdon, no estaba seguro yo le tengo que saltar hacia el lago 1, 2, 3, 4 4 movimientos de cabeza 1, 2, 3, 4 ahora ahora buena muy buena lo mismo, lo mismo, lo mismo, me salió la primera en serio uy ahí ya no es tan buena ya, aquí estoy por ahora que lo pienso puedo llegar hasta allá un exacto no lo copio no lo copio jale, jale bien está seguro que esta va a ser la parte más difícil bueno máscara oceánica por propósito, creo que decidí hacer una corrección en cuanto a mi interpretación de la historia de Tomb Raider 3 eh yo había dicho algo de que voy a levantar por donde voy me había dicho algo que los artefactos que está buscando Lara bueno, que ya lo encontró pero se lo robaron en se habían hecho a partir de la tierra de un meteorito que se estrelló en la Antártida en los tiempos de la prehistoria la Antártida cuando aún no se dividía el continente Pangea porque en la cinemática inicial parecía no, no, parecía la Antártida así, cubierta de nieve pero no, estuve investigando y no, no era la Antártida en tiempo de la Pangea era era un terreno ficticio de la Antártida donde por razones desconocidas había una vegetación y fauna en abundancia las causas eran desconocidas que ahí en esa zona, desconocidas cayó el meteorito y llegó esta civilización polinésica que volvió los cuatro artefactos a través de la piel del meteorito después después abandonaron ese terreno más años después llegaron los marineros de Darwin y encontraron los artefactos que les parcieron por el mundo y y el resto, bueno, no los voy a aburrir con esto ya ahí, me falló la... y si se iba acá me acabo, digo me acabo de mirar otro más, por si acaso ay mierda que talar y esquivar esa guillotina bueno, él y ese nomás porque la guillotina se pone que se va a lanzar de un lado para otro o bien caen de hocico caen de hocico al cuello de quien quiera que esté debajo de la guillotina ahí, ahí, ahí ahí, ahí buen aire me voy de botiquines siete grandes, once, cinco ya si en esta situación mejor la salgo de cien por ciento no más vamos a ver vamos a ver vamos a ver para el otro lado por favor eso, eso, eso eso, eso eso eso, 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 eso es el que yo morison de magno hay 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 jesucristo Se lo puedo ir a esta parte Necesito ubicar una palanca Ahí la vi Hay munición de UCI Pero no, no, no Me importa más la munición de la Magnus La voy a necesitar para el último nivel Mira que casi bugueo a Lara ¡Aquí lo rabio! Me va el aire Allá, allá, allá Ay, 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 uy, uy, uy Y ahí hay un diamante aquí Por eso me arrumo un botiquín Segunda máscara oceánica Esta era de la... La otra era del agua La otra era del fuego Gracias Sí, por favor Claro, me tenía que salir más las hambullas En otras circunstancias perdería los estribos Por eso Pero con lo bien que me fue en la sala del fuego Ya, ¿para qué me voy a quejar? Ay, ¿a dónde ahora? ¿A dónde ahora? ¿A dónde ahora? ¿A dónde ahora? Ahí hay Como que me perdí un poquito A por allá Ay, 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 ay Para acá Para acá Para acá No Ya, no, ahora le va la sumisión Se me acaba el aire Volví al principio Pero esta no es la salida Pero esta va ahí Paus Por esta parte Ya, por aquí era la salida Oye, ¿qué se va a arrastrar Si esta no hay agua? Si esta va a llegar hasta los pinos Toca No No ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no pasa nada, mientras no me salga del camino Como que estoy escuchando que la tierra tiembla Bueno, y me viene, sigue todo ¿Le dije mosquito recién? Puede que tiene forma de libélula No pasa nada, no son venenosas Vene, vene, vene Va, no puedo sacar No puedo sacar el lanzagranada aquí Aguanta Lara, estoy llegando al final del camino Bueno, al final es por aquí, no puedo pasarme largo No puedo Este, 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 le viene la comisión y dice ¡Sin vergüenza que viene punteando hasta el camino! Se está pinchando por detrás de mi Lara Ahora Lo que voy a hacer, creo, porque esto es la parte que menos practique Sí Esta van a caer el camino para Los dos últimos secretos del juego Y quiero creer que ese bloque aplastó algo importante Sí Ahí, yo iba por... Muera Ahí viene otro Es como que el aleteo de los bon... de las libélulas ya me está poniendo un... y ahora un consejo para toda la vida lo más importante es conservar la carma y la tranquilidad no había olvidado de este motociclo roca también tercero y el cuarto lo que siempre me mataba en los ensayos previos pero éste 1 2 3 no y el quinto que lo activaba mal porque tiene que saltar a un segundo aparte pero por ahí no puede ir por seguro es que tenía ese tipo problema pero por el otro lado ya voy a empezar de nuevo voy a resumir acá como llegaste acá tengo que hacer un salto casi imposible aquí y ahora ahí sí fue ya sale poquito, paso, avancito llegaré como tiembla esto abajo 6 6 6 6 6 6 6 6 que está en la peor parte la máscara de la tierra ahora creo que ya falta un 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 cuál será el término una zona de derrumbe listo ¿sigue temblando? ¿sigue temblando? ¿sigue temblando? ¿sigue temblando? ¿sigue temblando? ya tengo las cuatro máscaras pero ahora creo que hay una última cosa por hacer antes de antes de poner las las máscaras o sea no sé si empezó mal pero siempre se vuelve a estar para malo entendido y no he la idea van aquí pero ese rayo de ahí te preocupes ya pero antes bueno boteo un bloque ese bloque de ahí te quita de en medio miren encima a la gana le dan convulsiones tratando de apuntar a la nivelula vamos a aplicar la psicología del aguante ¿lo soporta Lara? si lo soporta bien mira vienen dos ¿por qué no se van a pagar llevar? buena ¿por qué hubo un llamante congelado ahí? bueno ahí se está moviendo no no ¡Suscríbete! No quiero ver a dónde tenía que ir ahora O sea ya no exploraba Ay, esos sonidos ambientales ¡Pertumbra! aquel lío pues si tuve que tomar un receso el recorrido que voy a empezar ahora es sólo para el último secreto, ya tengo un escedro para terminar el nímel pero vamos a buscar el último secreto, de la tapa vamos allá aquí van a empezar a cuatro, no, es bestia nomás vamos a la primera, otra que se va a demorar un poquito salir esta una podría decir que es sólo una mezcla de alguien con no sé qué cosa todo este recorrido para el último secreto de la tapa todo este recorrido para el último secreto de la tapa para bueno, así que no tengo idea, pero no estoy demasiado buen humor, porque eso es raro ya está, ni siquiera es la última etapa, es la penúltima hay una palanca allá, otra más, una escondida ahí, debajo y más abajo hay que empezar por la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ah pero por favor Laro yo me he caido como dos veces aca dije esos mosquitos de mierda dale mosquitos doble y velula ya 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 ok tranquilo tranquilo si mi definición de tranquilo es perder los estribos ahora era esta y el saltito al lado justo en el momento va bien ah no ya me acordé tenia que devolver una palanca a su sitio que la de este lado ya ahora concentración 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 ahora es ah si si ya ya tengo que caer en la plataforma que esta ahí abajo es complicadito creo salvar salto sin impulso desde el medio de la plataforma bien y balanceo psicología del aguante psicología del aguante va a volar a que atravese un pantano que llegaba hasta el cuello con una con una con una libélula ahora son dos falta una falta una que un Ya, y ahora aquí Ahora tengo que bajar Pero mejor por el lado seguro Creo que todavía anda Una libélula Entre ya libélula y mosquitos No, no O por último una fusión de ambos La forma más segura de bajar Es por aquí Ah no, por aquí mismo Ahora sí tengo que ir a ese puente Y ahí esto se hacía así ¡Uf! Su pura precisión Como una zambulla que hice en Tomb Raider 2 Le pasó rozando el borde del charco Mi pobre Lara Hola Moaiz ¡No me diste miedo! Puta, no sé ni para qué fui a encararlo Ya, aquí hay una llave Y más mosquitos No se supone que hay que pasar esto Puta, pero Como mierda caía aquí Ah Atacos hueones Situaciones, situaciones tan Tan hueonas que me Que me unían a soltar un Me grababa toda la chilena Tengo la llave Tengo la llave Ah, voy a pasar de los De los alivélulas Así que recuerdo por dónde había que ir ahora Definitivamente no era acá Seguro que no sé para qué está Ahí no Está de adorno Igual ese Igual para el último Seguro que voy a tener que Volver a pasar por aquí Y esa llave me va a servir Llave de Uli Volvió aquí Ahora acabo de dejar un abierto atajo Para alcanzar el último secreto Ya, pero tengo que volver Volver a dónde está Todo este enreo Podría acelerar Pero no lo haré Aunque lo haría No, que a lo mejor Prefiero que nadie se pierda Bueno, ya Segunda vez que estoy pasando por aquí Ahora voy a buscar La palanca que abre la puerta Hace el último secreto de esta etapa Todo este recorrido Es solo Para el secreto Bueno, son tres secretos aquí Ya Me falta uno Es de mi mall Porque estoy acá Ya está Ya está El camino Listito Salvar Señor 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 Jesucristo Muerte Go, 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 go Bueno, ese asalto es seguro Para hacer ese asalto Bueno, mi asalto llega Solo que mantener pulsado Control Antes de llegar a la orilla De borde Paso de las libélulas Ya, calculando el largo De esta escalera A ver si se canso Permiso No, no importa No importa No importa Ya, 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 ya Me siento No estoy seguro Si la última puerta Que activea Contrarreloj Ah, bien Pasé, pasé, pasé Ahora tengo que Faltar por aquí Ahí está, ahí está Oh Comprueba estadística 3D3D2 Genial Y esa palanca No sepa que será Pero Voy a dejar Y ahora sí Al final de la etapa Si, era contrarreloj Acabo de cruzar la puerta Hasta cerrarse Bien, bien Bien Igual corre Aunque ya estoy Un poquito más Calmadito Listo para terminar La etapa Los tres secretos Los diamantes No estoy seguro De si los recogí todos Me conformo Los tres secretos Y ahora Vamos a colocar Las máscaras Una por cada elemento Aunque bueno Son las cuatro iguales Yo la diferencio Por el sector Donde la encontré ¿Qué? Movimiento Doctor De último minuto Ya La última El rayito amarillo Que no me da confianza Debería irse Vale Bueno Tengo que bajar ahí Y se termina la etapa Ahí Go Lara Willard Será el elemento 115 Un pentium Según la tabla periódica ¿Verdad? Yo creo que el meteorito queda intacto después del tiempo que pasó desde aquí, ¿suscríbete? Bueno, se mató. Bueno Lara, recupero el artefacto ahora. Ok. Osmund Sadler? Ya, 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 ok, ya. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Jajajaja! No, no, no.